¡Suscríbete al canal! La niña está en su cole, yo he barriado la casa, he quitado el polvo, que había... ¡Uy, lo que había! ¡Uy, lo que había! ¡Uy, lo que había! ¡Uy! Pero bueno, y ahora estoy con la comida, mirad. Me voy a hacer la bichuelilla de esas morenas, negras, como se diga. Abichuelas, ¿no? Serán judías, ¿no? O yo qué sé. No se diga. Y mirad, le voy a echar un poquito de lechuga. Lechuguita le voy a echar. Como no tengo alcohol de eso, le voy a echar también brócoli. Aquí, brócoli, pimiento, zanahoria, su cebolla, su ajito. Ya veis qué pillo por ahí. Así que, en eso estamos. ¡Ojo! Y aquí estaba viendo vídeo. Voy a poner así para que... ¡Ay! Porque es que vamos, vaya semana que hemos tenido. Estamos como los locos. Te levantabas muy tarde, te ibas a comer. O sea, no te ibas a comer, no, no te ibas a comer. Es que te ponías a hacer de comer, comías. Descansaba un segundo, enseguida otra vez arreglaté. Y nos vamos, prepara bocadillo. ¡Ay, ay, qué lucro! Pero bueno, como las cosas con gusto. No cuesta... ¡Ay, ay, ay, lo que voy a ir ya! No cuestan, pues... Genial entonces. ¡Vala! Ahí vamos. Ahí vamos echando cositas. Con unas cucharitas. Y vamos. Así que vamos a seguir echando cosas. Tenemos una tormenta encima. Mirad cómo están los cristales. No sé si los podéis ver. Chorre de andico. No sé si lo conseguís ver. Chorre de andico los cristales. Y ya ha habido ya varios truenos. ¡Qué miedo! ¡Uy, no, no! ¡Uy, qué susto! Bueno. Ahora tengo todo barrido. Aunque ya me ha puesto a cosa en medio. Tengo que asistir en medio. No pongan nada en medio, ¿eh, bebé? Mira qué pantalla nos ha puesto el de la informática. ¡Uh! Ya tengo mensaje. El de la informática en el ordenador. Que no lo ha arreglado. Y bonito. Es el pirulí. Bueno. El señor cartero. Mirad. El señor cartero. Por ahí. ¡Uy, qué truenas! Hemos comido. Están todos acostados. Mirad. Están todos acostados. Y listo de aquí. Y estaba viendo Divinity. Y yo lo que quería ahora era... Ay, a ver, a ver, a sentar. A dar unos saluditos. ¡Uy, perdón! Unos saluditos. Vamos a ver. Esperad. A las que me saludan por Instagram. Que también muchas de ellas son seguidoras de YouTube. Y bueno. Ya que vamos. Esperad. Esto no se ve bien o qué. Ahora se ve bien. Bueno. Daros saludos a Electric Blue Makeup. Besito guapa. Saromaza. Rosibel pone. Gallina dulce. Cookies37. Que es Lorena Pérez. Digo yo que serán vuestros nombres. Si no me perdonáis. Marisabel Pazdía. De Gloria 84. Gloria. Susana Diez. Pone Margarita. Cintia de Analia Zink. Que es Cintia. Besito. Luciana Salazar. Suqua. Diajó más bien que Mariam. Besito guapa mía. Esbeta 13. Azubea. Pauaf. Que es Paula. Besito. Sandy. Monic 64. Mónica. Pues. Besito. Besito a todas. También para Zaparranca. Moni otra vez. Mariano otra vez. Arnep. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Raqef. Raqvm. Besito. Vamos a ver por aquí. Muchas de vosotras te he repetido. Porque muchas de vosotras me contestáis en todas. Charon Mazza. De los 84. Electriblum y Cash. Xeneal. V1 María. Esbeta. Moni. Azubea. Pili Guti Mireya. Pili Guti Mireya. Raqvm. Raquel Vega. Belladona. Bordados. Bordados infantiles. Carmen. Gelu Bella Kitty 13. Melwen 87. Janis 988. Kuki 37. Luciana Salazar 1. Suqua. María Isabel Pazdía. Aert. Bueno. Que Andrea. Que Aert. Naran. May. Perdóname. ¿Cómo lo digo? Insana Cano. Silena. Trece Titi. Y esta soy yo. Yo misma me saludo. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Azubea. Tres Jacaranda. Que Sisa. Un besito guapa. Lupi Lucía. Matita G.M. Moni. 64. María. María. M. Jiménez. Muchísimas gracias a todas por. Mandarme mensajes en Instagram. Seguimos. M. Jiménez. Xenea. Moni. Ebetia. Navafrancia. Besitos. El. El. Yaquiti 13. Marisabel Paz Díaz. Besitos guapas. Los infantiles. V. V. Uno María. Gallina Dulce. Zapata Arranca. Elenita Chic. Muchas besitos a tu nena. Cariño. Jessy Martínez. Jessy Martínez. Que es de La Gata Jess. Que está en México. Muchas besitos para ti y tus niños. De Gloria 84. Ma Petite Baiana. Ma Petite Baiana. Besitos. Mónica Barcía. Insanacano. Matitan GM. Sandy. Zeta. Janis 988. Ornette. A ver. Meidi Fashion Style. Besitos. Rosa Debet 12. María 26. Málaga. Electriblu Makeup. Nori 2105. Marga MBM. Marga Baldón. No hay. Perdón. Lupi. Lupi Lucía. Que es Lupi Martínez. Besitos. Suqua. Isa. Vais a ver. Deja Caranda. Lucía Salazaruno. Azubea. Andreísima. Sarai Kitty 13. Sarai. Besitos. 13 Titi. Bueno. Muchos besitos a todos vosotras. Que. Podría seguir y seguir. Pero bueno. Se nos va a hacer el vídeo muy largo. Todas estas son. Que comentan en mi Instagram. Y que muchos besitos a todas. Que os quiero un montón. Y muchísimas gracias por seguirme. Bueno. Aquí estoy. En el ordenador. Que voy a ver. En YouTube. Y no sé por qué me sale este mensaje siempre. Mostrar todo el contenido. No es que esto no lo entiendas. Solo se visualiza. Y tendría seguro. Tienes siempre que darle. Aquí. Para que se vaya. Si no. No se va. Ni a la de 20. Te lo cierra. Te lo voy a abrir YouTube. Ay. Qué rollo. Quiero mandaros saluditos. A las de YouTube también. Las van a seguir por YouTube. Que muchas de las van a seguir también por Instagram. Pero bueno. Ay. Que se abra. Que se abra. Vamos allá. Saluditos. No he podido contestar. Me he puesto ahora. No he contestado. Los mensajes de YouTube. Me perdonáis. Tenéis paciencia. Lo daré poco a poco. Pero es que. Se me junta todo. Me junta todo. Y la verdad. Como que. Quiero hacerlo todo. Y no puedo. El que mucha barca. Poco aprieta. No. El que. No. El que mucho. Abarca. Poco aprieta. Sí. Creo que es así el mensaje. Oye el mensaje. El refrán. Bueno. Vamos al miércoles. Que muchas gracias por los comentarios que me ha hecho en mi chatilla. La verdad que está. Muy colleja. Está súper colleja. Y bueno. Vamos allá. Que abran los comentarios. Primero pues tenemos. Angie Martín. Un besito guapitona mía. Que me he escrito hace dos horitas. La verdad es que sí. Es de que guapa. Laurita. Que emocionante. ¿Verdad? Así y tal. La verdad es que sí. Pues ya está. Un besito para ti guapitona. El estribulo make up. Que ya te he saludado antes. Muchas gracias. Conchi. Bella Lorella. Que ya es conchi. Cariño. Que muchísimos besos. Princesa mía. Mira. Dice. Que guapa es tu hija. Y que linda vestida de esclavina. Una pregunta. ¿Tu marido de qué sale en la procesión? De servidor. No cariño. Él. Ay. ¿Cómo me ha dicho que ponía? No era como. Es que no me acuerdo ahora mismo. Y la niña sale de Roquete. Aquí le decimos de Roquete a la niña. A los niños que salen así. Le llaman Roquete. A lo mejor tiene otro nombre. Pero aquí en Granada se le dice Roquete. Monaguillo. Yo le digo monaguillo. Pero se le dice Roquete. ¿Qué más? ¿Qué más? Espera un segundo que voy a contestarte. Y a verte lo de. Lo del servidor. Ya estoy aquí. Verás que he ido a por la tarjeta. Que llevaba puesto a él. Cuando iba a la procesión. ¿Ves? El mandado de nuestro padre. Jesús de las tres caídas. Nuestro señor Rosario. Diputado de Pavero. Se le llama. A los que llevan a los niños. Diputado de Pavero. Que yo sabía que tenía el nombre. Pero no me acordaba cómo era. Así que conche. Él iba de eso. ¿Qué más me dices? El año que viene. Coger una papeleta. Al chiquillo. La verdad es que. Es muy chico todavía. Pero bueno. Todo es Andara. Que tú se criáis con su hermana. Y es verdad. La Cufradía. Ya te he dicho cómo se llama. Cufradía. Nuestro padre de las tres caídas. Y nuestro señor del Rosario. Y un besito súper grande. Un besito para ti. Guapa mía. Un besito para tu madre. Y a tu niño. Que muy guapo. Bueno. Un besito también. Palobita Adela. Palobita Adela. Un besito. Eme Jiménez. Dice que tiene parte de su familia en Granada. Me alegro muchísimo. A ver si un día te vienes para acá. Mónica Valle Asterrochera. Un besito guapa. Esta soy yo. Me saludo yo misma. Mamichi35. También un besito guapetona. Adela Tórtola. Que pues sí. Va muy chula mi niña. Y a la profesora la verdad. Que a quien le guste. Pues son muy bonitas también. A Isa. Trajacaranda. Un besito guapetona mía. Que más que más. Entre tuyo y el mundo. Un besito para ti también. Sonia Cárdenas. Un besito guapa. Ay. El Instagram. El Instagram no. Que es el WhatsApp. Bueno. Pon una Lupe en tu vida. Una Lupe en tu vida. Un besito guapa mía. Analia Cintv. Un besito para ti también. Beatriz Armorti. También un besito para ti. Cariño. Margarita Baldo. Un besito. Princesa. Artemisa 1. Desde que ven mi vídeo. Toda su familia. Muchísimas gracias a vosotros. Y que os quiero muchísimo. Y ahí estamos en contacto a todos. ¿Vale? Besito a todos. ¿Eh? Te he puesto el vídeo y me la... Mi chapa. Mi chata. Y mi marido. Qué guapo los dos. Bueno. Bueno. Seguimos con los saluditos. ¿Vale? Que hay gente todavía que queda que saludar. Un poquito más. Venga. A Mónica Vallesta Rochera. Marta García. Un besito. Angie Marti. Un besito. Electric Brumica. Un besito. Borbojeándole. Un besito. Cariño. Lobita Adela. Besito. Mariana. Besito. Que es de Ajoma. Tres Jacaranda. Isa. Un besito. Bárbaro Rey. Muchas gracias por comentar. Y estaréis siempre conmigo. Y tiene muchas gracias porque dice. Tu niña. Qué guapa está. Y con todo dolor de cabeza. Te va a dar. La verdad que. Como siga así de sinvergüenza. Ya verás. No. Que hay mucho que llegar ya. Entre tú y yo y el mundo. Besito. Adela Tortola. Besito. Matilda Ada. Un besito. Cariño. Que a ver si vienes para ganar. Nos vamos de tapitas. Eso está hecho. En cuanto te vengas para acá. Nos vamos de tapitas juntas. Sonia Cárdenas. Un besito. Cielo. Mamichi. 35. Besito. Por una lupa entubida. Un besito. Analia. Beatriz. Beatriz Morty. Muchas gracias por estar ahí. Ella es de Jaén. Así que. Un besito para todas Jaén. Y Margarita Valdón. Un besito para ti. Cariño. Han tocado la puerta. Y me han traído este regalito para mi niña. Una vecina del bloque. Que ayer le dijo. Estuvieron allá hablando. Vino a. A vernos. Porque ella no vive aquí. Y cuando viene. Pues vino a vernos. Y. Y así hablando con la niña. Le dijo que a ella le gustan los cuentos. Y le ha regalado un cuento. No sé cuál es. Que lo abra ella. Y bueno. Y bueno. Se va a llevar súper. Súper. Va a estar súper contenta. Se va a llevar una alegría muy grande. Ya le encantan los regalitos. Cómo están las niñas. Ay. Ahora me voy a preparar un café. Me voy a tomar un café. Mientras. Voy a contestar un poquito de. De los comentarios. Ya ha llegado mi chata del cole. Me va a caer un diente. Anda. Eso. Mira. Ponte para. Que te dé la luz. Me va a caer un diente. Oye. A ver lo que te va a traer el ratoncito. Pérez. Eso es de un dinero. ¿Verdad? Monedita. A mí no me gusta la monedita. No. Entonces. ¿Qué te gusta hija? Juguete. Juguete. Enseñale el libro que te han regalado. Sí. La vecina. Un libro más bonito de hadas. Y se abre las ventanas y descubre miles de sorpresas. Unicornio. Varita. Elfo. Muy bien. Vamos a la lista. Ahora vamos a ver. Qué chulo, ¿eh? Así. Qué bonito. Ahora voy a ir viendo esta. Ahora voy a ver la siguiente. Que es muy divertida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué lindo! Mira. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira. ¿Está arreglándolo eso? ¿Lo arregla la mami? A ver la tata. Arregláselo a tu hermano. Aquí. Y otro. ¿Ya está? Oala. Mira. Escuela de magos de hadas. Chulo. Ahora vamos a ver la profesora. La escuela de la hadas. Esto es bonito, ¿eh? Ahora. Esto es un rago. Ya sabes la época. Genial. La vida mía. Como ya te gustan los cuentos y todo. Los libros. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! Ahora vamos a ver lo que nos esconde la mochila. No sé que os vais, ¿no? Sí. Te vas con papi a comprar. Y tú también. José. ¿Tú también te vas con papi a comprar? Sí. ¿A comprar mercadona? No me paro. Me voy a llevar. Qué fresquito hoy, ¿eh? ¡Uy! 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 Cuidado. No la aprieta que le puede hacer daño, rey. Rey, rey. ¡Ay! ¡Qué lío tengo ya! A la niña le digo niña. Cuidado. Cuidado. A ver si le saco un ojo, hija. ¡Uy! ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? O... O nada. ¡Venga, hazlo otra vez! ¡Venga, cógelo! ¡Uy! Cuida despacito que si no... José, cógelo con fuerza. ¡Uy! José, pero cógelo con más fuerza. Así. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Buenas! Son las nueve y diez de la noche y me voy a poner a preparar la cena. Que mira lo que voy a hacer. Tengo prepar... Estoy cortando la pechuga. Tengo esta salsa. Y... ¡Ay! ¿Qué era más? ¡Ah! Y esto. La cebolla frita. Le voy a hacer la pechuga en salsa que hace Ángeles del canal de Cristalina Moreno. Que vamos a ver qué tal me sale a mí. Cristalina, a ver cómo me sale. Si yo tengo el mismo arte que tu hija. Que lo dudo. Que tú tienes mucho arte para cocinar ahí. Así que vamos a intentarlo. Voy a ir partiendo. Le voy a ir partiendo. Le voy a ir partiendo las cebollas. ¡Uy! ¡Uy! La cebolla. Tócate. Tócate, María. La pechuga. Lo que pasa es que yo la tengo... La tenía congelada en filetes. Y ahora hay que sacarla de aquí. Ahí. Así. La he descongelado. Que esté más... Más congelada que... O sea, más descongelada que... Y eso. Vamos allá. Y a ver qué tal me sale a mí esta receta. Porque... La cebolla esa, la verdad, es que así sola... A mí me encanta la cebolla frita. Esa crujiente. Del mercado no me gusta mucho. Cristalina, o sea, Ángeles la compró, dice ella, de... En el líder. Digo yo que todos eran iguales. Aquí vamos allá. Y mi vida. A mí está todo haciendo pulseritos de gomita. No, una serpiente. Una serpiente está haciendo, reina. Para disfrutar el día de la huila. ¿Y qué vamos a comer? Filetes de... O sea, pechuga en salsa. Pues mira ya cómo voy. ¡Hala! ¡Qué chula, cielo! Bueno. Voy a... Voy a comer. Bueno, ya vamos allá. Voy a dejarlo hacer un poquito. A ver qué tal. Bueno, ya le he hecho un poquito de sal. También. Y que ahí, a ver, se haga un poquito. Como son filetillos finos, pues la verdad que es que no tarda al menos. Bueno. Esto está ya casi. Y ahora le voy a echar un poco más a este. Le he hecho un trofillo de cebollilla para probarlo. A ver cómo va saliendo. Pero ya le voy a echarlo. No, 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 no. Esperad. Y ahora. ¿Qué pinta tiene esto? Más rica. Lo que no sé. Estaba pensando en echarle vino. No sé. No sé, no sé. Cómo quedará conmigo. Veo yo que es muy rico también. Pero bueno, como ya lleva la otra salsa, no me fui a un pelo. Se me frecieron. Dejadlo así primero y voy a ir probando. Encima vez que lo haga le he hecho el vino. Por ahí matándose mis niños. ¿Lo habéis hecho ya? Madre mía, váyalo. Váyalo. Ah, qué pinta. Y qué olorcito. Esto pudiera, si las cámaras que pudieran por medio de la cámara oler, me veríais. No he hecho más. No he hecho más. Voy a darles un ratito a ver. Se parece que la cebolla ha consumido todo el aceite. A ver. Ya le he echado un poquito de una botellilla que me quedaba. Y ahora vamos a seguir echándole un poquito más. Como ya sabéis, esta es salsa de chile dulce. La marca Vita Asia. Yo lo compro en el Lidl. Y vale creo que unos 90 y algo o algo así. Vale. No llega a los 2 euros. Y está riquísimo. Además el bote es grande. Tiene 700 mililitros. Vasco, es un litro. Vamos a ver qué tal. Ay, qué pinta. Y huele. Ay, ay. Qué emoción. Qué satisfacción. Qué rico. Vale. Vamos a dejar lo que se vaya haciendo poco a poco. Y vamos a ver qué tal el resultado. Bueno, pues así queda mi pollito. Bueno, mi pechuguita. En mi plato de beceramica granaina. Qué chulo. ¿Vale? Qué chulo. Y vamos a poner la mesa ya a cenar. Pero la madre que te parió. Ven aquí. Bueno. Tú, ¿dónde está el culo? Vamos a cenar. Te voy a apagar el culo. Te voy a apagar el culo. ¿Dónde está el culo? ¿Qué? Aquí está. Toma. ¿Qué? Mando. Ay, 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 mamá. Que se cae bebé. Ay, que se cae bebé. Ay, que se cae bebé. Ay, que se cae bebé. No me pegue. No me pegue. Que no soy un bebé. ¿No eres un bebé? Pues con el chupete A ver, a ver, póntelo Que se la calló el dientecito Necesita ya al bebé Como un chiquitito Bueno, nos vamos a despedir Hasta mañana, ¿verdad? Eso lo tiene papá, yo no lo tengo Bueno, despídete hasta mañana de todas Hasta mañana No, tira besito Tira besito Bebé, tira besito A ver cómo tira besito, bebé Bueno, chicas, esta mañana os deseo Feliz noche, buenos días Al otro lado del mundo Y que os quiero a todas, chao